La de esta mañana ha sido una junta de gobierno local cargada de temas, entre ellos el expediente de contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los edificios del ayuntamiento, ya que el actual contrato expira el próximo 14 de diciembre. La principal novedad es que el equipo de gobierno unifica con este nuevo contrato el servicio de mantenimiento de todos los edificios de titularidad municipal, desde los espacios administrativos o las dependencias del consistorio a centros educativos, teatros, policía local, auditorio o mercados. Creemos que le va a dar una mayor agilidad al contrato y por supuesto pues va a dar un mayor servicio al ciudadano. Hemos querido que prime el servicio y el principio de eficacia y de eficiencia. El contrato sale por un importe total de un millón 320 mil euros, IVA incluido, y la duración del contrato es de tres años. Esta cantidad total del millón 300 hay que dividirla en los tres años por lo que anualmente destinaríamos a este menester 440 mil euros. Este nuevo contrato se divide en lotes para cubrir las tareas de electricidad, fontanería, albañilería y pintura. Además, con motivo de la ampliación a toda la ciudad del uso del contenedor marrón, el destinado a los residuos orgánicos, la junta de gobierno aprueba la compra de un vehículo específico para la recogida de bioresiduos. El importe total de la adjudicación por este camión que ahora compra el ayuntamiento es de 266 mil euros y la empresa que ha resultado adjudicataria tendrá el plazo de dos meses para hacernos entrega. Este contrato ha sido adjudicado a la empresa Sbar Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, que mejora el servicio de recogida de residuos y el reciclaje que se realiza desde el contenedor marrón.